Hola, ¿cómo están? ¿Listos para unas respuestitas? Aquí están. Mito o realidad que la sinusitis es contagiosa, la sinusitis. La sinusitis es una infección de los senos paranasales. Y si estrictamente hablamos, podría llegar a ser contagiosa si se baja y estornudas alguna bacteria, etc. No es tan contagiosa como la gripa que va para afuera, que está guardada en los senos paranasales, pero es una enfermedad infecciosa. El uso frecuente de vapeadores puede causar cáncer de pulmón. Ya hemos hablado aquí en segmentos que el vapeo, no solo cáncer de pulmón, sino que te puede causar diferentes tipos de daño pulmonar. Mito o realidad que el exceso de gases es porque tengo parásitos. Este es un mito. Mucha gente tiene gases en exceso por lo que comen. ¿Pero qué crees? Una persona normal normalmente suelta dos litros al día de gas. Entonces tiene que ver mucho con los alimentos, etc. Pero no, no quiere decir que tengas parásitos. Sí, algunas parásitosis pueden aumentar la cantidad de gases, pero no quiere decir que es una condición definitiva. Mito o realidad que al donar médula ósea te quitan partes del hueso o de la columna. Más bien te voy a explicar qué es una donación de médula ósea. Es como si te tomaran un pedazo de lo que está adentro del tuétano de tus huesos, que tú mismo lo vas a volver a regenerar. No es como si tú donas un riñón que tienen que irte a quitar el riñón y ponérselo a alguien. La médula ósea es un procedimiento más sencillo que se saca tuétano, para que me entiendas que es la médula ósea, y se le pasa a otra persona. Entonces, no, no, no necesariamente tienen que cortar un hueso. Mito o realidad que la hemofilia es hereditaria. No, esto sí es una realidad. Hay diferentes tipos de hemofilia y sí tienen un carácter hereditario importante. Y bueno, pues estas fueron todas las preguntas que me han mandado. Y muchísimas gracias. Aquí los espero. Síganme enviándolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!